Yip jugones, muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí estamos con la guía completísima de Total War Battles Kingdom, un juego free to play, esta es la segunda parte de la guía, donde vamos a hablar de los castillos, de las ciudades, básicamente de nuestro reino. En nuestro reino, para empezar, podemos tener, la verdad es que podemos tener entre 3 y 6 ciudades, que es lo aconsejable, y una ciudad siempre empieza con un castillo, aquí lo vemos, aquí en medio, este es nuestro castillito, un castillo y todos los edificios que construyamos empiezan con nivel 1. Pues podemos construir tantos castillos como queramos, pero con una condición, y es que cada castillo yo puedo ponerme aquí y decir, oye, pues voy a construir un castillito, ojo, no te voy a decir, ni de coña, tiene que estar como mínimo a 3 hexágonos de distancia de otro castillo, es la condición. Aquí hay muchas variantes, vale, se recomienda un mínimo de 3 y un máximo de 6, vale, hay gente que opta por 3, aunque lo normal, lo que más votaciones tiene es entre 3 y 5, vale, es lo que está ahí entre más votaciones, 3 y 5 castillos, vale, porque evidentemente 5 en algún momento tienes que tener para poderlos subir al nivel máximo, vale, luego los puedes eliminar una vez al nivel máximo, y quedarte solo con 3 si quieres, pero bueno, la cuestión está ahí, entre 3 y 5. Vale, pues empezamos, colocamos nuestro castillo en un sitio, vale, cuando empecemos la partida ya lo tendremos, vale, pero luego se puede quitar y ponerlo donde te dé la gana, vale, en nuestro castillo, el castillo puede abarcar hasta 5 hexágonos de distancia, vale, no puedes tener un edificio relacionado con ese castillo que esté a más de 5 hexágonos de distancia, es el máximo, vale, por ejemplo, yo lo tengo aquí, porque así llego hasta la línea de arena, vale, 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí puedo construir, vale, si aquí hubiera una sexta casilla ya no podría poner nada, y todos los edificios tienen que estar conectados entre sí y alguno de ellos conectado al castillo, vale, no puedo poner aquí en una casilla suelta un edificio, no, antes tendría que poner uno aquí o aquí para que estuviera todo conectado, vale, todo tiene que estar conectado al castillo. El castillo, todos los edificios, o casi todos los edificios, tienen 3 niveles, vale, casi todo el juego va con 3 niveles, vale, empezamos todo con nivel 1, nivel 2 y luego nivel 3, vale, en el caso del castillo, en nivel 1, si damos en más, siempre que hagamos clic en cualquier casilla podremos hacer el más este que nos dará información, vale, yo ahora mismo este lo tengo en nivel 2, y lo que hace que subamos de nivel este castillo nos da opción para poner más muros, vale, más murallas, nos da, y nos da más cantidad de trabajadores que podemos tener, y aparte nos permite, que esto es lo importante, nos permite tener más edificios conectados a esa ciudad, vale. Una ciudad de nivel 1 te permite tener conectados 18 edificios, un castillo de nivel 2 te permite 23 edificios, y uno de nivel 3 te permite 28 edificios, que es lo máximo, vale, o sea que al principio solo podéis poner 18 edificios conectados a ese castillo. Que aquí los tenemos, de hecho tengo el máximo que son 23 de 23, vale, y luego los trabajadores, vale, los trabajadores se consiguen con las casas, los trabajadores son necesarios para 3 edificios, aquí lo vemos, tenemos 2 tipos de edificios, los económicos y los militares, vale, esto en las ciudades, luego están los de recursos, pero los de recursos van fuera de la ciudad, vale, estos no entran dentro de la categoría de ciudad, vale, por lo tanto tenemos los económicos, vale, y los militares, que son los de aquí, vale, hay una excepción en los de los recursos, una sola excepción, que es el puerto, el puerto si que va asociado a una ciudad, vale, pero es el único, vale, entonces vamos a ver los económicos, en los económicos tenemos evidentemente el castillo, vale, que lo ponemos, luego tenemos la taberna, la taberna la podemos colocar donde queramos, que nos hace la taberna, la taberna lo que nos da es dinerito, vale, y luego una pequeñísima posibilidad de que nos de oro, vale, pero básicamente lo que nos da es dinero, dinerito, vale, monedas, luego tenemos el mercado, el mercado no nos da absolutamente nada de por si, vale, para lo que sirve el mercado es para comerciar, vale, aquí lo vemos, seleccionamos el mercado, le damos a comerciar, y podemos cambiar cualquier tipo de los cuatro recursos básicos por cualquiera de los otros cuatro, vale, cuantos más mercados tengamos y mejores trabajadores en los mercados, mejor será la tasa de cambio, ojo, aquí tenemos un 36%, ¿por qué? porque tengo cuatro mercados ahora mismo, vale, y según los trabajadores que haya, vale, que eso ahora lo veremos, y luego finalmente las herrerías, aquí tenemos las herrerías, que las herrerías son para conseguir dinero, vale, y luego también para craftear, pero eso lo veremos en otro vídeo, vale, pero básicamente son dinerito, y estos son los tres edificios que requieren trabajadores, vale, y ahora dices, vale, ¿y cómo consigo trabajadores? Pues los trabajadores se consiguen con residencias, y las residencias son estos tres que nos quedan, los barrios bajos, las casas y las mansiones, ¿en qué se diferencia cada uno? Pues se diferencia en el trabajador que te dan, vale, con barrios bajos lo que conseguiremos serán campesinos, con mansiones lo que conseguiremos serán artesanos, y con casas conseguiremos campesinos con una probabilidad bastante alta de también conseguir artesanos, vale, son los dos tipos de trabajadores que tendremos en las ciudades, campesinos, que son trabajadores sencillos, o artesanos que son trabajadores de élite, vale, entonces nosotros ponemos casas, vale, la diferencia, por cierto, es que los barrios bajos solo se pueden hacer en terreno bajo, las mansiones solo en terreno alto, y las casas se pueden hacer en donde quieras, vale, por lo tanto, sinceramente, lo mejor son casas, porque la probabilidad de que te dé artesanos, la verdad es que está bastante bien, además, en el castillo puedes convertir 10 campesinos en un artesano, vale, aquí lo tenemos, entrenar campesinos, vale, vamos a mirar a un sitio donde tengamos muchos, mira aquí, por ejemplo, que tenemos 19 artesanos y 36 campesinos, puedes entrenar campesinos, pues, en vez de 36 nos quedamos con 26 y un artesano más, pata, pata, listo, por lo tanto, conseguir campesinos también va bien, vale, ¿cuál es el ratio ideal, vale, de casas a tener?, que esto es una gran pregunta, es difícil, porque depende de lo que quieras, vale, lo guapo de este juego es que sí que hay que conocer los detalles de cada cosa, pero no hay una composición que tú digas, esta es la perfecta, no, esta es la perfecta para ti, según cómo juegas tú, o según lo que tú quieres, cada uno se puede hacer lo que te dé la gana y seguramente todas serán válidas mientras tengas en cuenta los beneficios, limitaciones, etcétera, vale, pues nada, pues ya tenemos la parte de los trabajadores con las casitas, simplemente, pues cada X horas, pues consigues un trabajador más y ya está, pero la verdad es que hay overbooking, ya vas consiguiendo muchos, 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 ¿qué más tenemos?, las sinergias de los edificios, los edificios, todos pueden tener beneficios por estar al lado de un edificio en concreto, vale, o de dos o de tres, vale, hay cuatro tipos de sinergias, la sinergia nula, o sea que no hay, la sinergia con un edificio en concreto, la sinergia con dos edificios en concreto y la sinergia con tres edificios en concreto, y esto lo que nos da es un beneficio a ese edificio o lo que represente ese edificio, vale, por ejemplo, una casa, vale, si seleccionáis un edificio y no hay ninguna señal en ningún otro, es que no hay ningún beneficio ahí, vale, por ejemplo, aquí el mercado, uy, aquí ya me sale un más, este ya tiene un beneficio de uno, ¿y qué es este beneficio?, pues lo podemos hacer en el más, vale, y aquí veremos bonificación de vecinos, vale, he dicho de sinergia de vecindad, vale, pues si el mercado está tocando a un edificio militar, vale, nos da un soldado, vale, bueno, un soldado, podríamos decir un artesano, vale, si está tocando a dos edificios militares nos da dos artesanos, si está tocando a tres edificios militares nos da tres artesanos, ¿por qué es importante este de que nos dé artesanos?, vale, es importante porque cada edificio, vale, te requiere cinco trabajadores, pero de los cinco, uno obligatorio ha de ser un artesano o un soldado de estos, vale, es obligatorio que uno sea un artesano o en su defecto un, un, una milicia de estas, vale, un guerrero de estos, vale, por eso es importante la sinergia, vale, pero hay sinergias diferentes, como por ejemplo en un edificio militar, vale, aquí por ejemplo vemos una mansión de caballeros, vale, que es un edificio militar donde se hacen los caballeros a pie, uno de los caballeros a pie, los de espada larga, vale, como veis aquí, si esta unidad está con un castillo, la unidad, esa unidad gana más uno de ataque, si está tocando a un castillo y una iglesia, más dos de ataque, y si está tocando a un castillo, una iglesia y una taberna, más cinco de ataque, ojo, que no es moco de pavo, eh, lo normal es que las sinergias principalmente se usen para el tema militar, ¿vale? principalmente, y militar quiere decir unidades militares o iglesias, porque la iglesia es un edificio militar, señores, ¿y por qué la iglesia es un edificio militar? que es otro edificio que nos falta ver, porque las iglesias, vale, eh, lo que nos dan son habilidades para usar en el campo de batalla, habilidades con cooldown, vale, que las tendremos disponibles en el campo de batalla, y las podremos ir activando, vale, a nuestro antojo, pero con cabeza, eh, porque telita, algunas lo buenas que son, eh, vale, pues nos dan habilidades, si vamos aquí a nuestro panel de ejército, vale, nos vamos al cuerno, y vemos que hay en total nueve tipos de habilidades, vale, pero activas en un combate, eh, solo podemos tener tres, para, o sea, para disponibles en un combate solo podemos tener tres, entonces, simplemente, cada habilidad va asociada a una iglesia, vale, tú cuando pones una iglesia, te dice, vale, ¿qué habilidad le quieres dar? ¿qué habilidad te asignamos a esta iglesia? ¿veis? por ejemplo, es la orden, vale, aquí lo vemos, iglesia, pues en esta en concreto, está la orden reforzar, que es esta de aquí, la verdecita, vale, pues importante, pues es muy importante que las, las sinergias, los bonificadores de vecindad, vayan enfocados totalmente al aspecto militar, vale, edificios militares, eh, edificios de unidades e iglesias, vale, muy importante, muy, muy, muy importante, sobre todo a las unidades militares, eh, y ya, hemos visto todos los de economía, y vamos a los militares, de los cuales ya hemos visto la iglesia, que lo que nos da son órdenes, y ahora nos quedan ya los de unidades militares en sí, vale, tenemos el cuartel, que es para unidades de a pie, vale, de cuerpo a cuerpo, tenemos el campo de tiro, para unidades de cuerpo a cuerpo, hay unidades de a pie, pero a distancia, tenemos el establo, que son las caballerías, eh, y tenemos la mansión de los caballeros, donde se hacen los caballeros, que son unidades especiales, eh, potentes, vale, y luego finalmente tenemos el taller, donde hacemos las armas de asedio, que hay tres armas de asedio, pues cuando creamos, cuando construyamos un edificio, yo por ejemplo pongo un, aquí mismo, un cuartel, vale, yo voy a poner un cuartel, vale, ahora no lo puedo poner, porque lo tengo al máximo, vale, yo pongo un cuartel, y cuando lo creas, te sale un icónito para que le hagas clic, y dices, vale, que unidad asignamos a este cuartel, vale, porque esa unidad que asignemos, ya será para siempre nuestra, a no ser que la desmantelemos, vale, y esa unidad estará asignada a ese tipo de edificio, vale, yo por ejemplo, tú lo que tendrás son tantas unidades como edificios militares tengas, con una excepción, vale, que es la milicia, vale, una excepción que es la milicia, que la milicia va por libre, vale, pero este es otro tema que ya veremos cuando hablemos del aspecto militar, habrá un vídeo que será solo para la gestión militar, y otro para la gestión de combate, ojo, son dos diferentes, pues mucho, mucho ojito, porque ese, ese, esa unidad va, irá asociada siempre a este tipo de cuartel, tú puedes borrar, eliminar el cuartel, vale, de hecho cualquier edificio, los edificios no se pueden mover de sitio, una vez puesto, ahí se queda, lo único que puedes hacer es destruirlo, vale, tienes aquí la opción de demoler, y lo, y lo destruyes, si, si haces un demoler, la unidad asignada no la pierdes, vale, lo que pasa, que no la podrás usar, hasta que no vuelvas a construir otro cuartel, vale, porque he eliminado un cuartel, de hecho, mira, como es de nivel 1, vamos a demolerlo, patapam, completamos con orito, eh, nos vamos aquí, ahí aquí, y ahora veremos separada, que nos salen en rojo, quiere decir que esta unidad, el edificio al que está asignado, el tipo de edificio al que está asignado, ya no existe, por lo tanto, eh, no la puedo usar, no la puedo usar, hasta que no vuelva a construir otro, otro cuartel, entonces me vengo aquí, construyo de nuevo el cuartel, se construye muy rápido, vale, pues ya lo tengo construido, pues ahora vendré aquí, y ya la tengo disponible otra vez, automáticamente se asigna, vale, eh, eso quiere decir que vayáis con cuidado, porque cuando vayáis subiendo las unidades, porque esa unidad ya la tenéis para siempre, vale, pero bueno, de eso hablaremos cuando hablemos de la gestión militar, ahora hablamos solo de edificios, vale, siempre que sepáis que van asignados, y ya está, estos edificios se pueden ir subiendo de nivel, y por lo tanto podremos mejorar aún más las unidades asociadas, vale, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos los límites, vale, en la construcción, en un reino, hay ciertos límites, límites que van por reino, o límites que van por castillo, vale, ¿qué límites hay en Total War Battles Kingdom? Pues para empezar, solo puede haber una taberna por castillo, cosa importante, porque la taberna es uno de los vecinos ideales de los militares, de las unidades militares, ¿vale? Así que, eh, taberna, solo una por castillo, luego, eh, nueve iglesias en total, en tu reino, ¿vale? En todo tu reino, como máximo puedes tener nueve iglesias, luego, los mercados, mercados como máximo, diez en todo tu reino, máximo, ¿vale? Y los mercados van muy bien para, para conseguir recursos al principio, eh, bastante, bastante bien. Luego, eh, las limitaciones de conexión que os he dicho del castillo, ¿vale? Que a máximo cinco hexágonos y que todos estén conectados, y luego, eh, otra limitación que hay es el tema del ganado, ¿vale? Eh, cuando construyes una granja de ganado, que lo veremos en la parte de recursos, pero ahora os tengo que decir la limitación que hay, el ganado tiene que estar conectado a una carretera, ¿vale? La granja de ganado solo puede estar conectado a una carretera que esté conectada a un... a una ciudad, ¿vale? Y luego, solo puedes tener tantos rebaños de ganado, yo aquí tengo uno, dos, tres, tengo cuatro rebaños de ganado. ¿Por qué? Porque solo tengo cuatro mercados, ¿vale? Puedes tener tantos rebaños de mercado como ganados tengas. Así de sencillo. Y el ganado es bastante importante porque es una fuente muy buena de piel, ¿vale? Que es lo que se utiliza para crasear, ¿vale? De recurso avanzado. Pues estos son los límites, eh, principales que hay. Ojito que cuando demoláis un edificio, si es de nivel dos o tres, lo habréis perdido. Cuando lo vais a construir, volverá a ser de nivel uno y hay que volverlo a... a subir. Esto con cualquier edificio, ¿eh? Cualquiera. De recursos o de ciudad. Da lo mismo. Y esto en cuanto... todo es... todo en cuanto a... a ciudades, ¿vale? Hay más cositas como los maestros, ¿vale? Que se pueden asignar a edificios, ¿vale? Y que desbloqueamos a medida que subimos de nivel nuestro señor. O sea, nuestro personaje, ¿vale? Pero esto lo veremos ya nunca en un vídeo solo dedicado a... a los maestros. Espero que... os haya gustado. Y nos vemos con el siguiente capítulo de la guía. ¡Hasta luego!